Y el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que visitó al presidente Hugo Chávez en La Habana, precisó además que el jefe de Estado venezolano sigue cumpliendo un tratamiento médico para recuperar su salud de manera plena. Estas declaraciones las dio durante la inauguración de una planta de alimentación, aquí, en Lara, Venezuela. Nuestro comandante está siendo sometido a tratamientos complementarios, como hemos informado, tratamientos ellos sumamente complejos y duros. Él está, digamos, llevando adelante, asimilando, como diría él, en espíritu de batalla. Pero son tratamientos complejos, ¿no?, que deben en algún momento ir cerrando el ciclo de tratamiento de su enfermedad. Bueno, seguimos en Venezuela porque aquí hoy fueron publicadas...